Y para seguir imponiendo su estilo y esa calidad que siempre lo distingue Aquí está tu banda, Centro Musical Pomapata, ¡Los Pioneros! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Llevamos la marca! ¡Con la seriedad y la garantía! ¡Producciones, la voz de los Andes! ¡Autoridad en producción! ¡Buena, Homero, Vento, Sabreás! ¡Algas! ¡Vasco! ¡Cuántos! ¡La Región Lima Provincias! ¡Ahora bailan así! Lloran, Lloran, Corazón Tus penas, penas, penas Sufre, Sufre, Corazón Tus errores, Corazón Tus penas, 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 penas Tus penas, penas, penas Por amar, si thôi Mira pues qué te pasó Tus penas, venas, penas Tus penas, Information, ponas Tus penas, venas, Penas Por amar, si thief Mira pues qué te pasó Tus penas, venas, venas ¡Ay, ay, ay, Corazón! Otra vez está sufriendo sin razón Por cerco, por torco, por burro Así lloramos cuando ese amor vale la pena Por tostor, por peor, por amar sin conciencia Mira pues que te pasó Por tu roto, por tu rumbo Por amar sin conciencia Mira pues que te pasó Y que bien cantan, ah Lo bueno muchachos Del estudio de grabaciones SMA Edgar Florencio Buenas charlos Silbert de Aslavilla Salud Chencho Quique Ramos Y Julio Florencio Junior Ahora Con los pioneros Banda Centro Musical Comapata Buenas tuberjeras Atanasio Y nos vamos a Santa Ana de Tux y Pasco Con Arturo Validio, mi esposa, cuarenta, mis perjeritos Elvis y Melisa Así se baila Así se baila Así se baila Así se goza Mis amigos de Goyalizquista Saludate y acá El hermoso baile de Chompino Araña Vasco Perú Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Saludate y acá Saludate y acá Bien saludate y acá Y en Capaqueadito ¿Dónde está la gente linda de Guayán? ¡Su hermoso Bosque de Fierras! ¡Su hermoso Bosque de Fierras! ¡Su hermoso Bosque de Fierras!